La disculpa de él no me va a devolver a mi hermano, y yo sé que las disculpas de él no son verdaderas, entonces a mí no me sirven de nada sus disculpas, yo quiero tener a mi hermano acá conmigo. ¿Pudieron decírselo esto? No, porque no nos dejaron decir nada, nada, no existimos como familia, nada. De todos modos queda en la estancia para que la cámara pueda analizar no solo suscritos, sino lo que presentó el abogado del sector, de ustedes, ¿no? Hay algunos puntos en los que se oponen a la disculpa. Sí, pero no lo nombraron en ningún momento a ese escrito, así que no creo que lo tengan en cuenta. De todas maneras, o sea, ahora la cámara va a debate, pero no me hago ilusiones de que haga lugar al escritor de nosotros. ¿Qué fue lo que dijo el juez? ¿Qué juez lo dijo y qué les argumentó? No se presentaron, no sé los nombres en realidad, pero le dijo a este chico Ardall que tenía todo el derecho de negarse, que si no quería el juicio abreviado, que no, porque el hecho de que quiera el juicio abreviado era reconocer el hecho. Entonces él si no quería declararse, no quería el juicio abreviado, que dijera que no, entonces íbamos a un juicio común a donde podía tener una mayor condena o salir libre. Él dijo que no, que sí, que se declaraba, que quería el juicio abreviado y que aceptaba el hecho. ¿A ustedes en algún momento les dirigió la palabra, les preguntó algo como familia de la víctima? No, nunca, nunca. Nunca se dirigió a nosotros, jamás. ¿Cómo fue ese momento de tenerlo en frente y de escucharlo hablar? Terrible, terrible. Tenían ganas de ir y agarrarlo y matarlo a él también, pero era terrible tenerlo ahí en frente. Ha viajado justamente la viuda, ¿no? La mujer. Sí, 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 vino. Fue a mi sobrinito con su mamá y vino. En realidad teníamos esperanza de que, bueno, de que iban a ser distintas las cosas. Bueno, no, no son distintas las cosas. Respecto de la cantidad de años, ¿también la Cámara todavía puede resolver? No, son seis años efectivos. Seis años efectivos, es lo que dijeron. ¿Pudieron averiguar si se computa en el tiempo que ya estuvo detenido? No, no nos dejaron hablar, no pudimos preguntar nada, nada de nada. Ni siquiera dejaron hablar al abogado, nada. ¿Les da la idea de cómo ya estaba todo arreglado esta situación? Tal cual, tal cual. Ya estaba todo previamente charlado. Bueno, digamos, son las reglas del juicio abreviado, ¿no? Pero ustedes están en contra de esto, esto es lo que les da impotencia. Tal cual. No considero que pueda tener juicio abreviado a una persona que asesinó a otra. No me parece justo. Entonces, mató a mi hermano, no porque haya sido mi hermano, sino era una persona. Y seis años, un pago a eso, es muy poco. Es muy poco. ¿Cómo le explican ahora a los hijos que solo seis años es una persona que notó a su padre? No sé cómo se lo vamos a explicar. No sé. Realmente no tengo idea. Gracias. Liliana, antes de empezar la nota, o sea, cuando los colegas empezaron con vos, una de las argumentaciones que dabas es que el jurado dijo que en este caso el acusado era joven, tenía toda una vida por delante. Eso es lo que dijo la doctora Gianni, que él era joven, tenía toda una vida por delante y consideraban que seis años era ya bastante como para que él se arrepienta y modifique su vida. Ya era suficientemente seis años para que él esté con el remordimiento. Gracias. Nosotros hicimos un escrito, un manifiesto en realidad, donde ahí dice que rechazamos totalmente el tema del juicio abreviado y las razones por qué las rechazamos. Así que ahí, con la ayuda del doctor Gallinger, hicimos la presentación. Ustedes ya tuvieron la posibilidad de dialogar con el fiscal, de hablar con la procuradora, ni bien se enteraron de esta situación. Eso fue lo que les aconsejaron en su momento, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nosotros cuando vinimos a hablar con ellos a ver por qué el tema del juicio abreviado, que nos explicaron todo, nosotros preguntamos si en caso de que la familia se opusiese al tema del juicio abreviado, podíamos negarnos. Nos dijeron que, bueno, que hagamos una presentación y que ellos iban a ver si daban lugar o no al reclamo. Así que, bueno, y dicho y hecho. Nosotros nos juntamos la familia, lo pensamos, lo charlamos y, en realidad, queremos... Nos negamos totalmente al juicio abreviado, no corresponde. Nosotros no es que nos negamos al juicio abreviado porque queremos que esta persona tenga 20 o 30 años de prisión. Queremos que le dé lo que corresponde. Pero, más allá de eso, nosotros queremos saber, como familia, por qué lo hizo. Porque hasta ahora no sabemos por qué, cuál fue el motivo de esta persona para ir y asesinar a mi hermano así como nada. Entonces, eso es lo que nosotros queremos saber. Hoy se cumple un año, justamente, de la muerte de Andrés. Sí, hoy justamente un año. ¿Van a hacer una misa? Una misa en la Capilla Pío Décimo a las 19 horas. Como bien estuvimos comunicando a todo aquel que se quiera acercar y será bienvenido. Bien, bueno, esperemos que tengan novedades importantes. ¿Saben cuándo se va a conformar el jurado? ¿Les informaron en esa situación en la sala? No, todavía no. Nada, el fiscal quedó y se había comprometido ante cualquier novedad avisarnos. Hasta ahora no hemos tenido novedades de él. Y quedó en que si los abogados defensores aceptaban el juicio abreviado, nos iba a informar nada todavía. Así que no sé si en algún momento él pensará ponerse en contacto con nosotros. Estamos esperando. Sí, ya hay un antecedente de no haberles avisado justamente el juicio abreviado. Tal cual, tal cual. Por eso él se había comprometido frente a la Procuradora a avisarnos de cualquier novedad. No sé, todavía estamos esperando. Ya han pasado creo que dos semanas y no hemos tenido novedades de él. Bueno, doctor Raúl, si se leyó la sentencia en la causa lucanera, ¿qué es lo que hay para decir al respecto? Muy bien. El tribunal, luego de varias jornadas de escuchar las distintas pruebas que se fueron recopilando, ya sea documentales, testimoniales, periciales, arribó a la etapa de dictar la asistencia, luego de los alegatos, y la conclusión de la Cámara, integrada por la doctora Ignacia y la doctora Petía y por mí en el carácter circunstancial de presidente, fue la de dictar una condena respecto del involucrado, que es a veces menor de edad, tras reconocer que tuvo responsabilidad penal en el hecho, y se hizo lugar al monto de pena que pidió la Fiscalía, que en el caso fueron 12 años de prisión. El delito por el cual se dictó fue el delito de homicidio, agravado por haber sido cometido mediante el uso de armas de fuego. Y ahora entra el plazo a partir de hoy para que las partes puedan recurrir en el caso de encontrar agravios frente a lo que se dictó. ¿Cómo fue la votación en la sentencia? La decisión fue por unanimidad. ¿Unanimidad? Sí, sí. O sea, llevé el voto yo y los colegas que integraban la sala adhirieron a los fundamentos que fueron dictados. ¿Qué se determinó con respecto a la intención de lo que hizo este chico? Porque se hablaba primero de un móvil que era el robo, después se dijo que no. Bueno, ¿cuál fue la conclusión? Bueno, aclaremos. La acusación de la Fiscalía fue por el delito de homicidio. No se acusó por robo. Respecto de la intención, como usted lo llama, el tribunal entendió que en el accionar del imputado hubo interés en llevar a cabo la cuestión por la cual estaba imputado. Es decir, que fue un acto voluntario a sabiendas y con intención de comentarlo. Y por eso es que la calificación a la que se arriba era la de homicidio agravado por el curso de armas, pero homicidio simple. ¿Lo habría reconocido como policía en el barrio en ese momento? No tenemos ese dato. No surgió del debate ese dato. En todo momento el imputado se negó a declarar, ¿verdad? El imputado a lo largo de todo el debate se negó a hacer uso de la palabra. Conforme al derecho que le propone. Por lo que pasa es que al momento de hacer la síntesis, entre la postura de la acusación y la de la defensa, lo que se hace es prescindir de ese elemento como un elemento de cargo, pero frente a eso el resto de las pruebas eran aburradoras. La realidad fue breve porque dieron solamente la sentencia, los alegatos dijeron que estaban a disposición nuestra por medio de la Fiscalía, así que no sabemos cuáles fueron los alegatos, pero nos basta con que la sentencia es de 12 años. ¿Lo que había pedido la Fiscal? ¿Eh? Lo que había pedido la Fiscal, ¿eh? Exactamente lo que había pedido la Fiscal. Así que, bueno, para nosotros es un logro importante, si bien no es lo que nosotros querríamos, pero bueno, por lo menos nuestra lucha no fue en vano. O sea, logramos lo que queríamos. ¿Cómo fue ese momento para ustedes, para vos en particular, teniendo enfrente a este joven? Muy duro, muy duro, porque él estaba como si nada en realidad, y entonces para mantenerse uno sereno, teniéndolo enfrente fue muy difícil, pero bueno, somos gente educada, ante nada, respetamos que nos dijeron que nos dejaban estar por una mera cordialidad. Si nosotros hacíamos algo, decíamos algo, entonces no nos iban a dejar estar más. Y lo que queríamos era llegar a este día. ¿No les dijo nada el joven en ningún momento? No, nunca, nunca nada. Bueno, a partir de ahora, ¿cómo piensan que va a seguir, bueno, ustedes, su familia, el ánimo, un poco más de paz? ¿Están conformes con el resultado? Y, qué sé yo, uno nunca está conforme, ¿no? Pero, por lo menos, después de tanta lucha, logramos bastante. No, es demasiado ya. Es como que, eran, estábamos esperando a esto, como para relajarnos un poco, y decir, bueno, hasta acá, por vos, lo hicimos, luchamos, y seguimos hasta acá. Es el duelo a partir de ahora. Exacto. Exacto.